Una grave denuncia quedó al descubierto en plena sesión del Consejo Municipal de Tunja. Me explican que de esa mata también se podían sacar sus hojas secas y obviamente todos los derivados. Seguí caminando y abajo encontré un cultivo organizado. Bueno, todo el cultivo era organizado porque incluso era en torno y en la parte interior de un sembrado de maíz. Quien habla es el padre Julio César López Abril, presidente de la Junta Directiva del Asilo San José, lugar donde se registraron los hechos que hoy para muchos siguen siendo inexplicables. En el sitio, según el sacerdote, el hallazgo fue de aproximadamente 200 matas de marihuana. Dentro de toda la indagatoria que se le hacía a la señora Fanny, ella confesó que sí, efectivamente, habían más de 200 matas de marihuana. Bueno, preguntas que se hacían otra vez a través de otra carta y donde no dio respuesta. En medio de los señalamientos, Fanny Morales, quien fungía como directora para la época del hallazgo del cultivo, salió en su defensa. Por ejemplo, lo de la marihuana, se hizo más que todo con uso puramente terapéutico. Se salió de las manos porque en el momento fue cuando aparecieron los brotes de COVID. Yo me enfoqué en las pacientes y las matas quedaron allá. Eso tiene un fin terapéutico y en su momento se dará la aclaración. La sesión, que inicialmente era un control político, dejó a sus asistentes preocupados por lo que estaría sucediendo en este lugar. Todavía reviste mucha más gravedad que incluso lo que ya de por sí es grave, como es la siembra de estos cultivos de marihuana, como es el trato, como es el gasto, como es la falta de manual de contratación. Todos esos temas son realmente trascendentales, pero uno estructural que tocó el honorable concejal Enrique Armando Cortés y que me parece que hay que destacar también como conclusión es la legalidad de la asignación que se hace al asilo San José. Medicinal o no, ahora quienes tenían la plantación de marihuana deberán demostrar si cumplía los requisitos de ley para tener este tipo de cultivos dentro de un asilo.